En video grabado en una calle de la ciudad, se observa el momento en el que un ciudadano y un alférez de tránsito sostienen una discusión en medio de lo que parece ser un procedimiento con una motocicleta. En medio de reclamos, el hombre, quien decide taparse el rostro, se observa alterado y en medio de reclamos por su vehículo, decide quitar abruptamente el teléfono celular en el que el alférez de tránsito parece sostener una llamada en el momento. A pesar del llamado a la calma por parte de la autoridad de tránsito y de otras personas presentes en el sitio, el hombre decide dejar allí su vehículo que minutos antes había sido retenido y se lleva consigo el teléfono móvil del alférez de tránsito. Aún se desconocen detalles de lo sucedido en el lugar, pero lo que sí se observa es una evidente acción de irrespeto a la autoridad.